Con el ojo de corazón y también con el ventano Pero es que siempre vivo a nadie me derramo Con el ojo de corazón y también con el ventano Con el ojo de corazón y también con el ventano Con el ojo nunca me faltan, en la bolsa el pegué Cuando viene arreglado, yo lo hago cuando abrigo Soy el amigo del amigo que le gusta contorear Con el ojo de corazón y también con el ojo de corazón Con el ojo de corazón y también con el ojo de corazón ¡Vamos!